Mi nombre es Alfredo Atarax, soy guatemalteco, estoy aquí en Gano Life porque he visto la visión, he visto lo que está pasando. Ahora mismo soy parte de Pasas de 365 y aprendí bastante de los líderes que tenemos hoy en día. Ahora estoy seguro de mí mismo a dónde voy y ahora mismo estoy dispuesto a buscar personas que quieren trabajar conmigo, personas que quieren dar esa milla extra, personas que quieren tener éxito, personas que tengan ese hambre de salir adelante. Si quieres ser parte de esto, llámanos, júntate con nosotros para hacer la diferencia y lo logramos. Gracias.